Venga y deleite su paladar en la cabaña Restaurant Luigi, que le ofrece los mejores platos de la gastronomía manavita. La comida está deliciosa. Contamos con un amplio menú en comidas típicas, seco de chivo, humitas, caldo de gallina y una gran variedad en bebidas tropicales, dándole un servicio de calidad con una atención que usted se merece. Yo me comí un riquísimo seco de pato, espectacular. Aquí le podemos ofrecer una riquísima comida, el verdadero sabor manavita, especialmente... La fritada, longaniza, morcilla. Un sabrosísimo seco de pato. Té de carne, de hígado, de chancho. Pero yo les recomiendo especialmente el seco y el caldo de gallina. A mí me gusta venir aquí al restaurante porque estamos aquí en Pacoche, su clima es húmedo, es neblado, hace mucho frío y lo espectacular es que está en contacto con la naturaleza. Además tenemos comedores privados y un amplio parqueadero para su vehículo. Visitenos, estamos ubicados en el bosque de Pacoche, vía Manta San Lorenzo.